Aceras de 3 metros de ancho con adoquines de colores destacan en la regeneración de la calle 24 de Mayo, que lleva a cabo el GAT Municipal de Igrindé, una obra que tiene una inversión de 270 mil dólares, trabajos que hoy sin duda alguna dinamizarán la economía de esta calle, que desde años es parte esencial del comercio local. Cambiamos el formato de las aceras, lo hicimos más ancho, ahora tienen adoquines de colores, se ha colocado mobiliario urbano, ahí están los tachos de basura y también iluminación artificial tipo LED, es decir, ahorramos energía, damos claridad a la ciudadanía para tener un poquito inclusive de más seguridad. En esta calle se realizaron trabajos de colocación de tuberías de aguas lluvias para evitar inundaciones en épocas invernales. Para mejorar la circulación vehicular se realizó la reposición del material asfáltico en los lugares que fueron intervenidos. Estamos constatando los trabajos de reposición de asfalto con el ingeniero Sedeño que está haciendo esos trabajos, quien está al frente de esto, pues el ingeniero Flores, y bueno, hemos visto con buenos ojos desde el día de ayer la reposición. Ya hoy día se están terminando estos trabajos y esperemos pues que ya se vayan solucionando todas las molestias que se causó por la intervención de la regeneración de la avenida 24 de mayo. Esta regeneración espera ser recibida de manera oficial a finales del mes de enero del 2016, con la finalidad de entregarla a los habitantes de la calle 24 de mayo y a los quinindeños. Está dentro del plazo establecido del contrato, entonces yo calculo que hasta finales de este mes nosotros estamos recibiendo esta obra para entregarla a la ciudadanía. ¡Gracias!